Mal de la cabeza, mal de la cabeza, mal Te olvidaste llamándome otra vez Pero mi carne es tan débil y vuelvo a hacerlo de nuevo Y es que solo tú, solo tú me das Tú de norte a sur, me llevas en tu mar ¿Sabes qué esto? Hoy pa' mí no eres tú Y yo sabía que lo tuyo ya Un, dos, tres, calypso Un, dos, tres, calypso Un, dos, tres, calypso Rapaga como una copeta que yo sé que te pungu y que te apide Pero pídeme que te someta el zoom, zoom, zoom ¡Muévase! Eh, eh, eh pa' Colombia Eh, eh, eh pa' Eva Eh, eh, eh Me enamoré de las dos Quiero estar con las dos Una me mata con la mirada La ataca con su voz Somos tu app de música favorita